¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a esta nueva serie del canal de Ferro Cuadrado vs Mods. Estoy aquí por fin iniciando un mundo en el buen y querido Minecraft. Y tengo metidos como 33 mods, así que estoy en dolor. Ok, no sé qué pensar. Me siento como agredido de alguna manera. ¿En qué sentido? Estoy en una isla. En una isla desierta. Y no tengo ni siquiera madera cerca, tengo miedo. A ver minimapa dime dónde estoy. Estoy en ningún lugar. Ah, fantástico. Qué buen comienzo apareciendo en ningún lugar. Pero bueno, tampoco debería de correr tanto. Aunque sea voy a conseguir algo de los materiales caquita que hay aquí. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea. ¿Dónde estoy? Eh... Soy... Soy... Macho. ¿Con qué prefieres? Mujeres. Bueno. Voy a cambiar mi nombre de Dergy. Ah... Arganite Sweep. No sé qué sea esto, pero me destino. Bien. Tengo una familia. Vivo solo, vivo solo. Eh... 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 Cancelar. No, gracias. No, no quiero que mi mundo explote nada más comenzar. Ok. Recordatorio. Nunca jamás en la vida tocar eso de nuevo. Hmm... No tengo dónde ir. Hmm... Es algo triste. Y me da miedo el mar. Me puede venir algo y me puede venir a dar un... Puñetazo en el estómago. A ver, intentaré ir al este a ver qué pasa. No es como que lo que tenga sea muy importante tampoco. Tampoco. Tampoco tengo tan... Alejada los gráficos. Más que nada porque... Eje. No sé si me gustan. Creo que son calamares. Oh, oh, oh. Creo que veo tierra. ¡Veo tierra a la vista! Ya no voy a estar en la soledad de una isla caca. ¿Sabes? Cuando de repente aparece un... Bicho gigante y me hace... Uga buga y me muerde y me deja y lleva al fondo del océano, ¿no? No, no, no. Yo no quiero irme al fondo del océano. No quiero morir todavía. Bueno, ya veo que me están cargando los biomas. Por favor, mundo. Déjame llegar sano y salvo. ¡Ostras! Un lucky block. Es verdad que es uno de los que tenía. Me da miedo abrirlo. Pero me podría dar algo interesante. Carne podrida. ¡Wow! ¡Qué hermoso lucky block! Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta mi suerte, no estoy ni siquiera ya seguro de... De si merezca la pena abrir los lucky blocks. Capaz de que me sale algo que me va a decir... Oh. Eh... Te lanzamos una cosa que te va a explotar en la cabeza. Y yo me voy a quedar en plan de... No, no. No quiero que nada me explote en la cabeza. Ocupo mi mesita de encantamiento, please. Que aquí hay víctimas inocentes... Que quieren ser asesinadas. Unos palitos. Bueno. Una de ellas. Quiero un hacha. Una espada. Y un pico. Bueno. Vamos a... Había visto bichos por aquí. ¿Qué son ustedes? Apple Coe. De Earth Spawn. ¡Sí! Matar vaquitas es divertido. Dame tu alma. Pequeña vaca. No me gusta estar en el mar. No me gusta. No me gusta nada. Le puede venir algo... Y asesinarme. Me gustaría conseguir este lana. Ovejas. Gracias. Y... supongo que también llevarme un poco de madera. Porque tardan 100 años. ¡Ah! Venga madera... Vamos... Vamos. Yo sé que tú quieres talarte. Algún día te talarás. Yo lo sé. Dios mío, ¿por qué tarda 30 años? ¡Ah! Se taló completo ¡Sí! ¡Soy feliz! Algunos mods no los conozco Así que Tal vez estaré en dolor un buen rato Me llevo mi mesita de crafteo Solo por la ruta Pongo que seguiré investigando A ver si me encuentro algo más interesante Muere, pequeña vaca ¡Ah! ¡Sí! Abuso de vacas que están buggeadas Dame tu alma, pequeña vaca ¡Oh! Tengo bastantes manzanas ¡Sí! Comida ¡No! Bueno, da igual la tierra Yo quiero ir a otro lado Donde ya no hay amar Por favor ¿Ah? Me sentí intimidado Algo hizo... Se está haciendo de noche Y no tengo lana Me van a venir bichos Y me van a morder Y voy a morir En mi primer intento Y eso no lo quiere nadie ¿Verdad? No estoy yo muy seguro Si adentrarme en un bosque de noche Esa buena idea Pero quiero recordar que sí Eh... Punto por si muero Listo Listo Al menos aparecerá aquí O no sé Supongo Podría encontrarme alguna ovejita Y eso me salvaría la existencia Más vacas Más vacas Hmm... Hay algo por allá Ah, se imaginan que estoy yendo Directamente a mi muerte Ok Hay como demasiadas cosas Oh Tal vez no estoy yendo a mi muerte Por completo What? ¿Por qué me va a...? No ¿Por qué? Yo estoy picando estos cosas ¿Por qué no se pican? El dolor Me está dando lag Por algún motivo Lo cual no tiene sentido Pero bueno Dame mis cosas Pinche wea satánica Bueno El mundo no me quiere ¡Ah! No me gusta Hmm... No estoy haciendo nada en específico Pero bueno Quien puso esta madera tan mal colocada Fui yo Bueno Bueno Por algún motivo No me deja talar Mis propias cosas Bueno Supongo que si la cago La cague bien Hmm... Me falta un poquito más Me falta un poquito más Ok Esto parece un lugar seguro ¿Verdad? Dos mil años más tarde ¿Cuándo se que se hizo de día? A ver Ok Es bueno saber que hay algo ahí Oh Ese día No me había dado cuenta Eh Me puedo largar de este sitio horrible Por algún motivo Me marcaba todo el rato Que seguía de noche No quiero No quiero No quiero Hay cosas feas por ahí esperándome Bueno Ya me escape Me sentí intimidado De muchas maneras Bueno Voy a romper esta madera Porque no tengo Y me va a ser necesaria Hmm No Me tarda 100 años En romper esta wea Y... Y no me la rompe Venga Necesito madera Maldita sea Mundo ¿Me podrían dar madera? No creo que esté pidiendo Mucho Solamente pido madera Por favor Mundo ¡Sí! ¡Madera! Costó Darme madera Ni siquiera me dieron tanta Lo cual Lo hace más triste Ahora vamos a investigar Porque a lo mejor Con un poco de suerte Encontramos Yo que sé A lo mejor Este Ovejitas Que son las que necesito Me encanta Como También está cargando El mapa Pero bueno Ve un creeper Por allá Y será mejor Evitarlo No quiero Que me explote No se ponga de nuevo Con las weas De los bloques ¿Ah? ¡Eh! Ahí hay algo ¿Qué es eso? Cosas raras Un diamante ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Oh! Cuántas cosas Sí Esmeralda Cosas raras ¡Oh! ¡Qué bonito Me puedo llevar También este El cofre Pero qué tiro ¡Eh! ¡Eh! ¡Chu! ¡Ostras! No sabía que se podía Encontrar este Cofres así ¿Qué es esto de Pac-Man? Eh Inventario de pets No entiendo ¡Ah! Mis piernas Bueno Voy a comer una chuleta ¡Oh! ¡Oh! Un castor Vale Ok Estoy viendo criaturas Bastante nuevas Se nota que nunca He jugado con mods La, 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 la ¡Ah! Eso se ve ¡Uh! ¡Ah, no! Porque eso también se ve Como que va a matarme Porque todo parece Como que va a matarme Tengo miedo Pero eso creo que hay Un montón de weas Son las hormigas Estas Son agresivas Creo que no Bueno Supongo que si no las molesto Ellas no vendrán a asesinarme Solo por precaución A ver Una parte de mí Quiere ver Que es esa cosa Pero una parte de mí Sabe que me voy a arrepentir Pero una parte de mí Quiere ir de todas maneras A ver qué pasa Sigo sin tener Weas Ah, no voy a guardar Todas mis cosas Pam, pam, pam Pam Ostra No sé cómo sentirme Que haya Tanta hormiga Cerca de mí Me siento como De alguna manera Intimidado Bueno También voy a aprovechar Y Casa Impro Visada Ok Quiero ver Qué es ese punto rojo Tengo miedo Literalmente Tengo Tengo algo de miedo Por acercarme Allá Pero Quiero ver Qué es ese punto No, 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 no Mejor no Mejor abro este Lucky Block Que se ve Completamente inofensivo Hola Pequeño Lucky Block ¿Cómo se encuentra? ¿Aña? Hola No Me voy a ahogar Que alguien me ayude Policía ¿Puedo teletransportarme? Eh, no Cancelar Eh Eh Bueno He sido más inteligente Y he logrado salvarme Ok Eh Eso No me agrada Lucky Block Malo Una parte de mí Me dice que no me acerque Para allá Pero una parte de mí Quiere ver Qué es esos puntos rojos Ok Ahí están los puntos rojos Agua Gusanos Gusanos Ah No Que alguien me ayude Ah No 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 lo pruebo No me gusta Y por qué sea donde vaya Y hay algo que me quiere ver muerto Ay, pero hay vaquitas Las que me gustan Voy a comer una Me sacó las botas La cosa esa No, no quiero más Bueno, voy a matar a estas vaquitas Gracias por tu alma Señora vaca ¿Qué hay acá? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No más gusanos! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! Creo que escapé Creo que escapé, creo que ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Yo sé lo que tú eres y no, no quiero tampoco ¡No! ¡No me gusta este sitio! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Ok, trataré de pasar desapercibido Por la mandrágora del diablo Y continuaré mi camino para encontrar ovejas Un cubo flotante Supongo que eso es normal ¿Y dónde están las ovejas? Ovejas Ovejas Ovejitas Necesito unas ovejas ¡Oh! ¡Un lucky block! ¿Qué es esto? Una ropa A ver, ahí hay gallinas ¡Oh! ¡Ve ovejas más adelante! Pero ¡Oh! ¡Eh! ¡Tiraron una moneda! A ver ¡Eh! ¡Oh! ¡Era con Q! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Hola Aaaaaaaaare Aaaaaaaaaaare Aaaaaaaaaaare Como queeee No se tengo miedo Porque me he balagueado el fuego Bien Bien Lana Mundo Thank you Creo que logré salvarme De mi muerte Por alguna Por algún motivo De suerte logré salvarme Bueno Rip ovejita Ostras creo que ¿Aquí es otro Lucky Block? Aaaaaaare No parece un Lucky Block Aaaaaaare Aaaaaaare Es una cosa gigante Y no estoy muy seguro de si ir Mataré al cernito solo porque me miro mal Y cortaré Y cortaré un poco de leña Para ya de irme a la base Y por fin tengo una cama Ok Recordatorio Eh... Gusanos son malos Los gusanos son malos Cosa rara de... Nooo Me cago mis mía Bueno da igual Voy a talar este árbol Y si no me deja talarlo Igual de todas maneras Me regreso a base Que se esta haciendo de noche Que tengo suficientes lanitas Bien Victoria La primera Y ahora Era Jota Esta wea Teletransportar Fantástico Bueno Bueno ahora que Tengo madera Pues Pam 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 Y pam 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 Una Hermosa No quiero saber que fue eso No quiero saber que fue eso Pero Escuche Una explosión Y no se si eso sea bueno O sea malo Y eso me da como miedo Ahora No se si la explosión Será aliada O enemiga En esquer No se Escucho Escucho muchas cosas raras Y eso no se como me hace sentir En cierta manera Uff Al menos ya tenemos aquí Nuestra pequeña sentamiento Vamos a vivir aquí cerca de este río Con las hormigas Porque Al menos las hormigas No han intentado asesinarme Y Bueno mis hermanos Espero que les haya gustado Este Primer video De minecraft Donde Gracias por interrumpirme señor ave Donde milagrosamente no morí Lo cual me sorprende De Bueno El dolor El dolor Ya saben si este video puede desagrado Pueden apoyarme siempre con un bonito like Comentario también Suscribiéndose Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos No esperen que la familia de GroenLights Que no quede más Y tengamos cada vez mucha más diversión Recuerden que en la descripción Dejo el canal de mi novio Porque es adorablemente tierna y kawaii Conto con otras cosas varias Por si les interesa Y... Pues sin más que decir Se despide aquí su amigo ArcanesSweep Y os veré para un próximo video Adiós mis GroenLights Sayonara